Sería bueno que pudiéramos conversar entre todos. Se produce así un tipaz inicial. A mí me llama la atención, primero, agradecerte que nos hayas traducido, aunque ha hecho una cantería, tienes que verle y cantando la primera canción. Y ese inicio, la revolución de 1776, cómo se transforma en los 50 y algo. Mira, a mí me llamó mucho la atención el título, Revolucionario Roto, por la potencia del título, Los Revolucionarios. Y me llamó mucho la atención también esta imagen que tenía la película al inicio, donde se ve a DiCaprio con otra mujer que no escribió, con otra. ¿Por qué? Parece ser que se estaban separando, San Méndez, de qué? Parece ser. Pero ¿por qué? ¿Qué nos querrá decir? Y me hacía esta pregunta. ¿Qué personajes masculinos tan vacíos, no? Y todos ellos han ido a la guerra. Este chico había ido a la guerra, su compañero había ido a la guerra, hay un adulto que en silencio, solo hay un loco que parece que ve la verdad de lo que ocurre. Entonces, ¿no estarán también trayéndonos ese otro duelo y melancolía por aquella guerra donde fueron y que todavía el cine norteamericano no lo ha hecho? Últimamente, ¿quién mismo te está sacando algo? ¿Prantorismo? ¿Memoria? ¿No? Es decir, hubo allí un matar, es cierto que para traer democracia, pero hubo un matar, ser muerto, que dejó a la gente muy tocada. Me llama mucho la atención las personas que es masculino. Son muy, muy pobres, sin capacidad, huecos vacíos, y sin nunca elaborar ni una lágrima, ni un llorar, ni una posibilidad de qué les ha pasado. Y pienso que también es un problema de los Estados Unidos, yo no soy nadie para decir esto, pero que lo está empezando a afrontar ahora. Estados Unidos se dejó toda una generación en los 70, la generación hippie se lo dejó. La mató a una parte, no? Se murió. Los hijos de aquellos hombres que también están en la guerra, la mitad mueren. Bueno, traigo esto para meter el otro lado de la dimensión generacional, social, para poder pensar por qué San Mendes hace esta película. ¿Por qué en estos momentos una película es así?